El evidente, exprese mucha atención, es una noticia espeluznante. Allá en el cuerpo descuartizado de una mujer dentro de una maleta, en la habitación de un hotel en el balneario de Montañita, en Santa Elena. El mal olor alertó a los propietarios del inmueble, quienes dieron aviso a la policía que ya investiga ese macabro suceso. Veamos los detalles. En el balneario de Montañita, del cantón Santa Elena, el cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado en la habitación de un hotel. El cadáver estaba en el interior de una maleta. Una llamada al EQ911 alertó a la policía, quienes llegaron al lugar, para verificar el hecho. Se trata de una persona de sexo femenino hasta el momento, y a las unidades investigativas ya se encuentran aquí en el lugar. El mal olor que emanaba del interior de la habitación, puso en alerta a los dueños del inmueble, quienes dieron aviso a la policía. En el interior de la maleta estaba el cuerpo, aproximadamente de unos 30 a 32 años de edad. Luego de las investigaciones, se pudo conocer que se trata de una ciudadana de nacionalidad peruana, quien llegó al hotel el pasado miércoles en compañía de un hombre, también de nacionalidad peruana. El día miércoles ingresan y hasta el día sábado son vistos. Según los registros, el sábado anterior el ciudadano salió del hotel, en recepción pagó dos días más de hospedaje y abandonó el lugar. Supuestamente cobraron por unos días, posterior a esto, la persona masculina hace una reserva de dos días más de la habitación. Agentes de la DINASED llegaron y recopilaron todos los indicios para iniciar. Con las investigaciones de este caso de presunto femicidio, el cuerpo fue llevado hasta la unidad de patología forense para que se le realice la autopsia, a la espera de que los familiares lleguen al país a reconocer el cadáver. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Seis de la mañana con 38 minutos, cual película de terror, insólito, da miedo, incertidumbre por la vida de otras mujeres que corren peligro y que tal vez ellas lo desconocen. Encontrar a una mujer y bajo estas circunstancias, descuartizada dentro de una maleta, en una habitación y es el hedor, el mal olor que llama la atención por parte de los dueños de este lugar. Nos invita a todas a ver a quién le aceptamos una invitación. Con quién andamos, con quién decidimos tener una relación, con quién decidimos tener un vacile. Estar atentas, apoyándonos entre nosotras, porque hoy en día nos vemos como rivales, cuando realmente tenemos que ser amigas, apoyarnos, no rivales, para también brindar un consejo a tiempo y sobre todo abrir los ojos ante la situación que estamos viviendo. Hoy muchos son lobos disfrazados con piel de oveja. Lamentable suceso y que las autoridades logren dar con el verdadero responsable, Luis. Así es, Alice, o mi amables televidentes, de acuerdo a la información que trascendió, la mujer asesinada, descuartizada, y cuyo cuerpo fue encontrado en una maleta, es de nacionalidad peruana. Igual que el novio con el que llegó hace más de una semana hasta este hostal, y se registraron, se hospedaron en este hostal. La última vez que los vieron juntos fue el sábado anterior. Luego de ello, simplemente, al último que vieron, fue al novio, también de nacionalidad peruana. Al no volver a tener rastros de ellos, es donde finalmente advierten, como bien lo decía Salison, por el hedor que emanaba de la habitación, que algo no estaba bien, hasta que encuentran el cuerpo en descomposición de esta joven mujer de nacionalidad peruana. El principal sospechoso, el novio, que seguramente ya está por los techos. En todo caso, es un hecho lamentable que deberá ser investigado. No es la primera vez que se suscita un hecho de esta naturaleza en montañita, recordemos el caso de las dos ciudadanas argentinas, que hace algunos años también fueron asesinadas en este lugar de la costa ecuatoriana, tan concurrido y visitado particularmente por ciudadanos extranjeros. En aquella oportunidad, dos ciudadanas de nacionalidad argentina. Hoy se trata de una joven de nacionalidad peruana, quien llegó a montañita acompañada de su pareja, también peruano. Este ha desaparecido, mientras que ella fue encontrada desmembrada en el interior de una maleta. Macabro hallazgo que tenemos que informar a esta hora de la mañana. 6 y 41 minutos. ¡Alice!